Hola que tal, los saluda Dux al día de hoy para informarles que se viene puntos dobles en Black Ops 2 este fin de semana Empezaría el 28 de junio, el día viernes Empezaría a las 10 de la mañana PDT Pacific Daytime debe ser eso, ¿no? Bueno, y terminaría el 1 de julio a las 10 de la mañana PDT O sea, Pacific Daytime debe ser, así que ya saben ¡Puntos dobles para todos Black Ops 2! Así que, esta es obviamente la previa para el DLC Venganza, ¿no? Que se viene para Xbox primero y después de dos años para la gente de Play 3 y PC Así que, ya saben, recuerden que el DLC Venganza se viene el 2 de julio para Xbox primero, ¿no? Así que yo me despido gente, fui Duxa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, ya saben, a jugar Black Ops Un abrazo y nos vemos, chau